Sí señor, un clásico importante porque aunque los equipos locales están pasando por un muy mal momento están prácticamente, aunque hay una pequeñita oportunidad de clasificar, están lejos entonces el clásico siempre te dará algo importante ganarlo una, avanzas en la copa, dos, por ahí pueden levantar un poquito en la liga, ¿no? Se calentó ya con frases como estas porque saben que esto es lo rescatable en este momento A ver, vamos a ver, las frases de clases Ya sea un partido de copa como el que se jugará esta noche un clásico es un partido diferente por ello, Rayados y Tigres tienen prohibido perder esta noche en la cancha del TEC Este encuentro no solo dará el paso a las semifinales del torneo de copa para quien se lleve la victoria sino que además el conjunto que triunfe se pondrá adelante en los juegos por el orgullo de la ciudad Fueron pocos días para que se calentara este derby y estas fueron algunas de las frases que se dieron previo a este partido Sabemos que Tigres siempre se ha hectareizado por defenderse bien Yo creo que ahora en el TEC así va a ser va a ser un equipo ordenado, paradito atrás, esperando nuestros embates Está parejo, está parejo el plantel de Montorres como de Tigres va a ser un buen partido, más allá de las ausencias Creo que los dos equipos se han caracterizado por tener una buena banca He ganado morir, si vas arriba en el marcador pues mantenerlo, si vas abajo vas con todo para darle la vuelta, aquí es darle todo los 90 minutos, no guardarnos nada y en casa del rival yo creo que sabe más sacar una victoria No, me gustaría ganar 3-0, 4, 5 Si uno siempre espera ganar, están en su estadio, naturalmente van a buscar ser más agresivos Todo está listo para que esta noche en la cancha del TEC se vive la edición 101 del Clásico Regio La pregunta es, ¿podrá esta noche José Guadalupe Cruz ganar su primer Clásico Regio Montano? ¿O el Tuca tendrá su revancha ante Rayado? Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey ¡Gracias!